¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad, a una edición más de este programa donde analizamos las cosas que van pasando a nuestro alrededor, principalmente aquellas que tienen que ver con la política, la actualidad y también lo que afecta a la sociedad donde vivimos. Y en la política estamos sumidos en un debate en espiral, en una constante espiral donde no se supera la dialéctica de la derrota al contrario. Es más, se han instalado ahí los partidos políticos en buscar argumentos para derrotar al contrario permanentemente, sin afán de llegar a acuerdos, sin escuchar al otro. Esto era parte de un mensaje que he escuchado y que está en la página web de la conferencia episcopal donde piden una y otra vez, en un mensaje bastante alentador y que les recomiendo que le echen un vistazo, precisamente eso, le piden a los políticos que abandonen ese debate político en espiral, que abandonen esa intención de derrotar permanentemente al contrincante político y que escuchen, que practiquen una escucha activa de verdad de lo que está diciendo el otro, no que estén preparando la respuesta ya antes de que incluso empiece el otro a lanzar su mensaje. La política de militancia es donde nos hemos sumido, precisamente ahora ya en este 2023 que vamos camino de las próximas elecciones municipales del mes de mayo y de las autonómicas, quién sabe, no sabemos si serán en marzo, en abril o también en mayo, las autonómicas de la comunidad valenciana. Los partidos políticos lanzan mensajes emocionales para alentar a sus seguidores, sobre todo, contra el otro, con ese debate insistente. Nos queda todavía mucho que escuchar y vamos a pasar unos meses, bueno, aquí en los medios de comunicación, intentaremos analizar todos esos mensajes, intentaremos también darles forma y buscar los dobles sentidos a muchos de los que vamos cogiendo cada día con nuestros micrófonos. Es parte de lo que vamos a analizar en el día de hoy, pero tenemos muchas cosas. Hablaremos de sanidad, que es muy importante, hablaremos de justicia y también de turismo, porque comienza Fitur, esta semana se celebra por fin la feria más importante del turismo, ya sin las restricciones a las que nos tenían acostumbradas la pandemia y los virus. Bienvenidos, comenzamos Alicante Actualidad. Y para hablar de todos estos temas, les voy a presentar ya, en primer lugar, al invitado con el que vamos a introducir el tema de sanidad y después al resto de la mesa, José Juan Zaplana, diputado autonómico del Partido Popular en las Cortes Valencianas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? El debate sanitario da mucho, además hay muchos frentes abiertos. La última es la sentencia que un juez de lo contencioso administrativo de Alicante ha dictado, que es que les tiene que poner la consellería, chofer y coche a los médicos que hacen asistencia domiciliaria. ¿Esto tiene sentido, no? Sí, voy a empezar por tu editorial del principio, no con ánimo de confrontar políticamente con nadie, sí que es verdad que la sanidad es un tema donde nos preocupa a todos y nos ocupa a todos, y más después de la pandemia que hemos tenido, y sí que es verdad que tenemos ciertos problemas, y no con el ánimo de destruir al contrario, sino más con el ánimo de construir y de generar un modelo alternativo a la mala gestión sanitaria que se está haciendo, ya te digo, no con el ánimo de destruir, sino con la versión de la realidad. No es que los médicos pidan un chofer, no es que los médicos pidan un chofer, pero el modelo sanitario que tenemos en la Comunidad Valenciana pasaba porque todas las ambulancias, todos los servicios sanitarios de transporte, ya sea el SAMU, ya sea el servicio de soporte vital básico, etc., todos por la noche, a partir de la tarde, descansan en los centros de salud. Ahí descansa el vehículo y el conductor del vehículo. Y lo que se hacía históricamente es que cada vez que había un aviso en horario nocturno o en horario de tarde y tenía que salir ese médico o una enfermera de manera urgente a tratar esa atención sanitaria, lo que se hacía, y estaba contemplado en el pliego de condiciones cuando gobernaba el Partido Popular, es que ese médico o esa enfermera recurriría a ese vehículo para acudir a la emergencia. Eso tiene todo el sentido del mundo. En una situación de estrés, donde el médico va con una presión asistencial pues si tiene que ir conduciendo, tiene que llegar al sitio, localizar el sitio GPS, dónde está la calle, no sé qué, el piso, no sé cuánto, aparcar el vehículo, salir y llevar todo, si una bala de oxígeno, si un maletín para poder atender a la persona, es bastante complicado. En un sistema de urgencias o emergencias que tenga posibilidades de ser más eficiente y más eficacia, se buscaba el que ese transporte sanitario acompañara al facultativo o a la enfermera. ¿Qué ha pasado? En el año 2018, el gobierno de Chimo Puig sacó un nuevo pliego de condiciones donde eliminó esa posibilidad. El médico o la enfermera tienen que ir con sus medios propios a la atención sanitaria que le requieren la urgencia y una vez que llegan allí, tienen que llamar, si en verdad lo necesitan, a la ambulancia o no la ambulancia para llevar a tener esa atención. Es decir, a una misma atención sanitaria tiene que ir el médico o la enfermera por sus medios, con su coche, con un taxi o como sea, y una vez que está allí, recurrir a la ambulancia para que vaya y le lleve todo el material. Esto es un absurdo. En una urgencia, en una emergencia, se pierden segundos que en cuestión de vida son fundamentales. Lo que ha dicho el juez es que cuando se requiera que un facultativo o una enfermera salga vía urgencia a una atención de estas características, necesita llevar el soporte que en verdad necesita, que es una persona que le lleve y un material equipado en el servicio de ambulancia. Es verdad que tiene mucha más lógica, sí, y más después de que nos ha escenificado esa escena de que el médico tenga que estar buscando aparcamiento, que a la hora de atender una urgencia el tiempo es oro. Pues mire lo que ha dicho el conseller de Sanidad esta mañana cuando lo hemos preguntado si la Generalitat se conforma con esta sentencia o la va a recurrir. Lo hemos puesto en manos de la abogacía de la Consejería para que tome una actitud. Decidirá si se hace un recurso o no. Los especialistas. Jurídicos. Esto suena a que la va a recurrir. Sí, suena a que la va a recurrir. Pero no es un tema jurídico, es un tema asistencial. Lo que requieren los sanitarios es salvar nuestras vidas. Es que el problema que tenemos con la consejería actual es que ya es la sexta o séptima condena que tenemos. Primero por no proteger a los sanitarios durante el COVID, luego por no dos amonistrar la vacuna, ahora por no dotarles de los medios para atendernos a nosotros, a cualquiera de nosotros que pueda tener un ictus o un infarto y requiere una atención urgente. Usted imagínese que a cualquiera de nosotros le da un infarto en cualquier momento y viene el médico y dice pero hay que trasladar al hospital, pero espérate que vamos a llamar a la ambulancia. Eso ha pasado. Claro, pasa, pasa habitualmente porque es todo lo que hay. Entonces, que un juez jurídicamente tenga que decir y marcar cómo tiene que tener la asistencia sanitaria es un poco esperpéntico. Pero es que que el consejer para tomar esta medida, que es sanitaria, tenga que decir que va a ver si los jurídicos van a hacer si hacen un recurso o no sobre esta medida es lo que ha realizado el rizo ya del absurdo. Es decir, a ver, la Consejería de Sanidad tendría que estar buscando la manera más efectiva de que nuestros sanitarios tengan la forma más fácil y más efectiva de cuidarnos. Ya sean los centros de salud, ya sean las puertas de urgencias, ya sea la atención especializada o sean las urgencias de emergencias. Esta semana pasada cerró el CICU de Alicante y han decidido que el CICU se traslada a Valencia. Oímos a Chimbo Pus decir que los organismos del Estado tienen que estar cerca del ciudadano, pero resulta que los de la sanidad valenciana se llevan todos a Valencia. No tiene ningún tipo de sentido. Al final, la coordinación de los servicios de emergencia... Yo por ejemplo, en San Vicente de Raspecha hay una calle Almazara y una calle Almásera. Lo mismo en Valenciano. Hay muchas veces donde cuando se requiere una atención, y lo hemos vivido en San Vicente, la equivocación en el nomenclatura de la calle, es decir, hace que a lo mejor un servicio de urgencias vaya a un sitio u otro. Eso, si la gente que opera en el CICU está sobre el terreno, está en Alicante, y sabe la idiosincrasia de Benidorm, de Torrevieja en invierno y en verano, la idiosincrasia de Alicante, de las partidas, del Moranet o del Verde Gas, sabe cómo funcionar y hacerlo más efectivo. Si ese centro operativo está en Valencia, con todo el cariño, el Google Maps no soluciona todas las emergencias sanitarias. Es verdad, las pedanías de Elche, la cantidad de pedanías que tiene Orihuela, o el simple hecho de San Joan d'Alacant o Playa San Juan. Fundamentalmente, porque el conocimiento del terreno, lo que hace es que tú, sabiendo dónde están los sistemas asistenciales, tú sabes que tienes un SAMO aquí, sabes que tiene un SAMO allí, sabes que tiene un soporte vital básico, hay una emergencia, una urgencia, y sabes desde dónde y quién llega antes. En Torrevieja, un traslado en invierno, a lo mejor son cinco minutos, en verano a lo mejor son 35, porque vive el doble de gente, el triple o el cuadruple de gente. Es decir, esto es una realidad, y la realidad marca que al final la cercanía al terreno, lo que hace es que las emergencias y las urgencias sean más eficientes. Y el problema que tenemos en el actual gobierno es que tienen como encorsetada unas decisiones políticas que se hacen, no se sabe muy bien por qué, porque sí, porque sí, y realmente no tienen un efecto práctico. Y lo que están denunciando los sanitarios, tanto los médicos como las enfermeras, es que seamos pragmáticos, seamos prácticos, y dotennos de material y de medidas para poder ser más eficientes a la hora de tratar a nuestros pacientes. Estaríamos precisamente estos días de huelga de médicos si no lo hubiese evitado, una llamada y cierto compromiso del propio conseller al sindicato médico. Dice el sindicato médico que les pidió, por favor, que no fuese esa huelga esta semana porque habían convocado desde el sindicato médico los días 17 y 18, es decir, martes y miércoles esta misma semana. Pero se ha pospuesto, habrá unas salidas de protesta en febrero y después habrá unos paros a partir del mes de marzo, los primeros lunes de marzo, de abril y de mayo, si no se soluciona esta situación. Le hemos preguntado al conseller Miguel Mínguez si estaba ya en vías de solución, es decir, de contratar más médicos, de bajar la presión asistencial y de eliminar el caos que hay en algunos hospitales y en algunos centros de salud de la comunidad valenciana y esto es lo que nos ha dicho. Yo soy optimista en la negociación, soy optimista en llegar a acuerdos. En estos momentos estamos en fase de negociación, en mesa sectorial, con los seis sindicatos que representan a los estamentos sanitarios y en el comité de huelga con el sindicato CEMS que es el que nos ha planteado una serie de reivindicaciones y unos días de huelga que fruto del diálogo y del razonamiento continuo de las necesidades de consellería con los sindicatos han motivado el aplazamiento por parte de este sindicato. Dentro de esas medidas y ya estaba previsto por consellería, ya hay un incremento del número de plazas de asistenciales que ya está previsto desde hace más de un año, a lo largo del año 2023. Pues no sé si será suficiente. Desde el sindicato en el momento no están muy contentos de esa declaración de intenciones que ha hecho la consellería. Es que el señor Mínguez parece que viva en Matrix o en otra historia porque no tiene nada que ver con la realidad. desde aquí lanzar un mensaje de agradecimiento al sindicato médico que, visto lo visto, viendo la situación que tenemos de presión asistencial tanto en la atención primaria como en las urgencias por el tema del repunte del COVID y por el tema de la gripe, han decidido posponer que no quitar, que no desconvocar, posponer esas movilizaciones, esas huelgas al mes de marzo a ver qué pasa por responsabilidad, cosa que no tiene la consellería, cosa que sí que tienen nuestros médicos. Entonces, que diga que esto es un principio de acuerdo, perdona, pero no, no hay principio de acuerdo. La propuesta el otro día que le lanzó el conseller en la mesa de la Secretaría, bueno, el conseller no asiste, las personas que asisten de la consellería al sindicato, el sindicato rasgó las vestiduras diciendo que no tiene nada que ver con lo que estaban reivindicando. Están bastante indignados con las propuestas que ha hecho la consellería. y hoy es al conseller y parece que todo va fenomenal. Y luego con la convocatoria de las plazas también es un poco sorprendente porque en el debate que tuvimos en diciembre en los presupuestos nos decían que es que no hay médicos, que no pueden contratar más y ahora resulta que es que hacen plazas de hace un año. Y dónde están las plazas y dónde están los médicos. Esto es un absurdo. El conseller en esto no está haciendo las cosas bien y hay que decírselo. No están haciendo las cosas bien. La saturación que hay en los centros de salud, los 60 pacientes que ve cada día, cada facultativo, hace imposible que la atención sanitaria en estos centros de salud se acorte y estamos en 15 días. Las personas cuando tienen cualquier problema de salud y le dicen 15 días se va a las puertas de urgencias y se colapsan las urgencias. Cuando alguien tarda 3, 4, 5 días sin tener un diagnóstico y se va a urgencias lo más probable es que requiera un ingreso lo cual paraliza las camas del hospital y se tiene que suspender la actividad quirúrgica no se puede hacer intervenciones quirúrgicas porque están colapsadas por la gente que entra por urgencias. Es la pescadilla que se muere de la cola y el conseller no tiene las medidas adecuadas para poder solucionar los problemas en tiempo real. Voy a incorporar a la mesa al debate a nuestros pacientes que han aguantado ahí pacientemente. ¿Alguno le ha oído toser? No sé si tendrá que pedir cita para el médico. Ahí está Jorge Brugos. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien tú. Muy bien porque por cierto esta semana en Alicante Plaza se ha hecho un paralelismo entre el Valencia y el Hércules entre los estadios de fútbol y un hotel. Sí, o sea hago una crítica porque la semana pasada escribí sobre el Intercity y la verdad que tuvo una repercusión bastante grande y me sorprendió la verdad y la verdad que lo que hago es un análisis de crítica de preocupación es decir se escriben temas sobre política prácticamente pues a veces la gente ni se molesta y cuando escribe sobre deportes pues la gente parece que sí que le quita el sueño ¿no? El fútbol está muy sensible más importante muy sensibilizado ahora hablamos de este asunto que nos ocupa con el que hemos abierto saludo también a Diego Ferrandiz exdirector de Onda Cero en Alicante ¿qué tal? ¿cómo estás Diego? Hola otro día más ¿has tenido que hacer uso de algún ambulatorio centro de atención primaria? Sí recientemente y me sorprende una cosa por lo que decía José Juan la última vez que hice uso fue lo tomé por el ordenador y no me hacía falta presencial era para decirle al médico que me ordenara un análisis y entonces el médico me llama ¿qué quería? pues que bueno pues mi sorpresa fue que entiendo lo de los 15 días presencial pero mi sorpresa fue que el ordenador me dio cita para dentro de una semana y a la semana me llamó el médico el otro lunes ¿qué quería? no es una ah vale pero quiero decir para hablar con el médico un minuto el ordenador te da cita con una demora de una semana que yo entendería 20 días para ir allí a sentarte delante de él y contarle estamos muy mal ¿eh? para no la consulta vamos a contar al conseller Ignacio Martínez director de OK10 en la comunidad valenciana ¿cómo estás Ine? hola muy bien encantado de estar aquí ¿has tenido alguna relación con algún centro de salud o bien de manera personal o profesional estos días? estos días no yo con los centros de salud y con los hospitales de Alicante siempre elogio el enorme trabajo que realizan los profesionales y la pésima gestión de la consellería de Sanidad porque como se ha visto por ejemplo la declaración se acaba de hacer el conseller es decir un señor que es médico no puede decir que la decisión de reclamar una sentencia en los tribunales respecto al tema de los vehículos y de los conductores depende de la vocación de la generalidad eso es porque tiene toda la intención de recurrirlo es decir porque no cree no cree que los médicos tengan que tener un vehículo a su disposición para ir a las asistencias domiciliarias es que estamos sabemos la persona responsable de la sanidad valenciana es el consejero de sanidad que es médico por tanto como médico debe saber los problemas que ha explicado José Juan y que genera lo que hasta ahora estaba sucediendo y que por eso precisamente han sido los propios médicos los que se han ido a juzgar los médicos no van a juzgar porque tengan un día libre y no sé para dónde ir sino porque tienen quien hace una reclamación sobre lo que consideran que es bueno para ellos y en el último año han ido muchas veces me permites un comentario amable es que me he llevado mucha alegría a ver a Ignacio porque debe hacer no digo una barbaridad debe hacer 25 años que nos juntábamos en aquellas tertulias en aquella otra televisión alicantina y he sacado una cuenta rápida el tiempo que llevo más el tiempo que llevo no sé qué y deben de haber pasado 25 años ¿cómo pasa el tiempo? ¿y las cosas han ido a mejor o a peor? pues hay de todo en sanidad en sanidad han ido a peor porque el poeta zorrilla viene atendiendo un día para otro y ahora pero sí que es verdad e insisto que la gestión de los profesionales cuando vas a un centro de salud cuando vas dentro de las posibilidades que tienen con las demoras de 15 días cada mismo hay etcétera un mes cada mismo hay los profesionales que están ahí lo están dando todo es cierto y por eso se están quejando porque al final atienden a todas las personas que tocan su puerta o que van a las urgencias y esto lo que les está generando es un estrés bastante amplio por cierto que el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y de la Diputación de Alicante Carlos Mazón ha estado este martes en un programa de ámbito nacional tomándose un café con Susana Griso y ahí también ha hablado de este asunto sanitario pero a mí me gustaría que la gente supiera porque hay mucha gente de la Comunidad Valenciana muchas señoras y muchos señores de la Comunidad Valenciana que están esperando hasta 150 160 180 días por una lista de espera quirúrgica y esto sí que ya no es de recibo Un contexto mucho más amplio pero es verdad que lo decía por fin en Madrid se escucha a alguien de la Comunidad Valenciana decir que en la Comunidad Valenciana también hay colapso sanitario Sí porque cuando uno ve los medios nacionales parece que todo se circunscribe a la problemática de Madrid yo oía en alguno de estos días de problemas de Madrid que decían es que la atención primaria aquí tarda 7 días y bendito los 7 días de Madrid que estamos en 15 para que te cojan por teléfono entonces claro pero dices no se puede repercutir sobre los profesionales porque sí que es verdad que los profesionales están atendiendo a más de 60 o 70 pacientes al día el problema está en la saturación y la organización que tiene la Consejería de Sanidad sobre este tema entonces yo creo que lo que es muy importante Carlos lo decía fácil que al final es decir tenemos un problema grave sobre la situación de la lista de espera que al enconarse las listas de espera y al colapsarse ese sistema al final hay mucha gente demandando asistencia sanitaria y muchas veces cuando se tarda tanto tiempo en hacer una intervención quirúrgica sobre un problema que tiene una persona al final lo que pasa es que esa persona va generando otras patologías añadidas eso es lo que se crea un cuadro muy complicado de atención sanitaria porque hay mucha gente esperando para una intervención quirúrgica y hay que desajustar esto y esto lo llevamos diciendo años años el gobierno que se tomaran en serio las listas de espera al principio era porque no creían en la colaboración público-privada luego decían que porque es que resulta que iban a sacar los hospitales por las tardes por la noche luego llegó el COVID luego llegó el post-COVID y ahora llega pues que pues el cambio de conseller bueno ahora sí que ahora sí que hacen colaboración público-privada bueno ahora ya destajo ahora ya destajo pero lo decía Ignacio antes el problema del conseller es que este conseller es un conseller los que hemos tenido antes la señora Barceló y la señora Montó no tenían de sanidad mucha idea pero este conseller es un conseller que es médico el problema es que este conseller estaba en un despacho pasando consulta en un hospital en Valencia en su área cerrado y parece que no tenía conocimiento y experiencia sobre toda la situación que se estaba viviendo lo que está pasando en Torrevieja lo que está pasando en Alcira que los dos hospitales de la ciudad de Alicante el hospital de San Juan y el hospital general de Alicante son los hospitales de la comunidad valenciana que más lista de espera tienen tenemos un problema me niega que haya un caos en Torrevieja y que haya un caos yo le he preguntado de manera reiterativa en varias ocasiones incluso esta mañana y dice caos no utilice usted esa palabra tiene asesores no pasan esas cosas tiene asesores no le dicen nada a los asesores no le contarán caos existe en la sanidad valenciana pero es además una manera que no solamente como una expresión que intenta sino que todo el mundo lo está diciendo voy a contar un caso recientemente una persona que conozco me decía que ha ido a su centro de salud ha pedido cita para una especialidad estamos en el mes de enero esto fue la semana pasada se le han dado para el mes de octubre entonces esta es la situación entonces si esto si esto no es un caos pues hombre es muy difícil definirlo con otra palabra colapso quizá pero vamos la situación es esa a ver yo creo me gustan las dos palabras que ellos dos han usado que es la de caos y problema yo creo que tenemos un problema y un caos en toda la sanidad a nivel nacional yo creo que uno ve las noticias y hay problemas en Castilla-La Mancha en Cantabria en la Comunidad Valenciana en Madrid en Madrid sí que a lo mejor hay cierta depende de que noticias veas hay más claro hay más justo en función de donde gobierna cada uno pues señalan a unos o a otros entonces yo creo que y voy a decir una cosa que a lo mejor es ser atrevido pero a lo mejor deberíamos plantearnos pues la competencia de sanidad centralizarla o sea tenemos un problema al final con toda la sanidad en todas las comunidades autónomas entonces si las autonomías no están sabiendo gestionar la sanidad pues a lo mejor tiene el gobierno que centralizarla y eso sí a lo mejor tener delegaciones en las comunidades autónomas porque al final el conocimiento o ver cuál es ese problema por ejemplo si me permites porque hay dos problemas básicos uno sí que es verdad que la problemática está en todas las comunidades pero no todas las comunidades se están enfrentando a la problemática de manera igual o sea cuando nosotros imponemos un requisito lingüístico para los médicos que es el valenciano es decir estamos haciendo una limitación de que haya médicos de Valladolid de León o de Sevilla que se vengan a trabajar con nosotros porque estamos imponiendo el requisito lingüístico esto no es muy inteligente desde mi punto de vista en el momento actual cuando faltan facultativos otras comunidades se nos están ofreciendo contratos de dos años de tres años para que la gente se vaya allí nosotros poniendo limitaciones y luego el porqué del cambio yo no estoy muy de acuerdo en que se haya que centralizarlo lo que sí que estoy de acuerdo es que este modelo de gestión sanitaria que se inventó en los años 80 que inventó Ernest Juk que en nuestra comunidad el conseller Farnoos este modelo sanitario está amortizado está amortizado porque era para una sanidad de los años 80 donde la gente tenía una prevalencia de vida donde vivía 60, 65, 70 años estamos con una esperanza de vida de 80 y tanto 90 donde no había migración claro donde teníamos una cobertura asistencial universal donde ahora tenemos un problema como las pandemias que son universales que no son puramente de nuestra frontera territorial entonces requiere un cambio de modelo sanitario pero estructural y no son palabras de cambio de modelo estructural no, no hay que modificar la atención primaria hay que dotarla de recursos y que sea resolutiva la atención primaria tiene que hacer un diagnóstico no te puede mandar a consultas no, mire es que yo como no mire carta de derivación ala a otro sitio no, tiene que ser resolutiva las puertas de urgencias tienen que ser para lo que son las puertas de urgencias los hospitales tienen que ser para los hospitales y tenemos dos patas más una los hospitales de crónicos los hospitales de crónicos cada día antes solamente tenemos en San Vicente al Raspeich y la Pedrera en la provincia de Alicante esos hospitales son para larga duración necesitamos sacar de gente que está en los hospitales de agudos en los hospitales normales llevarlos a hospitales de crónicos que van a estar un mes dos meses ingresados para que las camas de agudos sean más eficientes y luego necesitamos las UHD necesitamos las unidades de hospitalización a domicilio que tú estés en tu casa y que venga el médico o la enfermera a ver qué te pasa eso es una transformación del modelo y eso es lo que habría que haber hecho o lo que hay que hacer y sin duda faltan profesionales también hay que tomar decisiones valientes en el ámbito universitario para formar a más profesionales y para ponerlos a disposición de la sanidad le preguntábamos a colación porque el conseller Miguel Mínguez y la vicepresidenta y consellera de políticas inclusivas hay tan amas han venido al hospital general universitario doctor Balmis a visitar la planta de pediatría y a ver el trabajo que estaban haciendo en pediatría y precisamente en pediatría hay un gran problema también en la provincia de Alicante le hemos planteado la falta de pediatras que hay en el hospital La Marina en Villa Joyosa y esto nos decía está en vías de solución cuando acaben las futuras promociones de residentes sabéis que los residentes acaban en mayo y las vacantes se ofrecerán a los residentes que terminen plazas de pediatría no solamente ocurre en la comunidad valenciana sino en toda España es una de las especialidades en las que se está potenciando la formación MIR de forma inmediata se está potenciando la homologación de países extranjeros y estamos potenciando que las unidades docentes de pediatría formen cada vez más especialistas MIR para que en los años venideros este déficit de especialistas que insisto atañe a toda España e incluso a Europa sea suplido por los nuevos residentes sin duda hay un problema hay un problema mensaje claro del conseller que ningún niño se ponga malo hasta mayo que puedan terminar los residentes que nadie se ponga malo que ya en mayo veremos que pasa claro es que esto lo dice el mismo no tenemos otro plan que esperar a que los MIR terminan en el mes de mayo entonces de aquí a mayo decía que el diputado antes a micrófono cerrado estábamos hablando de ese tema que daba en la diana cuando decía es como el que se tira piedras a su tejado si pues efectivamente si hace el MIR pero es de Valladolid de Albacete de Soria o de Huelva o de Murcia y luego yo le voy a exigir el requisito del valenciano que seguramente con el valenciano ya me va a operar mejor y me va a saber mejor pues entiéndaseme la ironía pues a partir de ahí lo estoy poniendo más difícil lo más lógico es que diga he encontrado algo en Córdoba o como soy de Sevilla he encontrado algo en Cádiz no le estoy invitando a que se quede con todo lo bonancible que es la forma como dicen los murcianos saldrá pijo sacado nosotros tendríamos que estar manteniendo todos los médicos MIR que terminaran y lanzando un anzuelo a todos los MIR de otras provincias para decir que bien se vive ahora aprovechando que estamos en CITUR que bien se vive en la provincia de Alicante venidos 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 bueno en el hospital de Torrevieja hicieron algo así en las redes sociales si malamente malamente la enfermera rubia no fue muy adecuado venidos venidos yo creo que el problema que hay al final le pasa yo creo a Chimo Puz lo mismo que a Pedro Sánchez su peor enemigo son las compañías que tiene al final cuando tiene esa compromis que son sectarios con el tema del valenciano yo os digo una cosa si seguramente si estuviese Chimo Puz gobernando solitario el tema del valenciano pues seguramente sería mucho más flexible pero como tiene los de compromis y los de Podemos yo no lo creo en este tema en particular no lo creo por la actitud que tiene el partido socialista en cortes yo te lo digo lo vivimos allí lo hablamos en pasillos en este tema en particular tienen una obsesión con que piensan que la atención es mejor porque las personas los facultativos conozcan valenciano y yo digo mira si viajas al extranjero y te pasa lo que sea tú vas a recibir atención sanitaria y seguro que te entienden seguro ya buscaremos la forma en venidor cualquier camarero de venidor sabe dos, tres, cuatro cinco idiomas hablan ruso hablan inglés hablan francés en la atención sanitaria pasa exactamente lo mismo no hay una limitación no pueden poner encima de la mesa un caso de una persona que no haya recibido una atención sanitaria de vida porque su médico no hablara valenciano no hay ni un ejemplo sí no que quería decir que el tema de la cuestión este problemón este problemón del valenciano es un problemón de partidos de políticos y de instituciones creado porque luego por unas circunstancias familiares en la calle no pasa efectivamente por unas circunstancias familiares lo sabrá mejor que nosotros yo he andado muy poco por Valencia pero en las últimas fechas he tenido que andar mucho por Valencia por la capital es que en el bar en el autobús en el no sé cuánto la gente bueno y ya no te digo en Alicante pero aquí a lo mejor te cruzas a dos señores que han venido de mucha miel y hoy es tal pero ¿quién habla valenciano en Alicante? en la ciudad cuando vas tú coge desde la plaza de los luceros hasta el mercado central y del mercado central hasta la plaza de los luceros y atento a las conversaciones te vas oyendo la gente ¿quién habla en Valencia? pues precisamente fue la vicepresidenta del gobierno valenciano y consellera de políticas inclusivas Aitana Mas la que dijo textualmente esa frase es que yo quiero que cuando vaya un médico que el médico me entienda es lo que dijo Aitana Mas le hemos preguntado por un tema bastante sensible muy delicado y es que han detenido estos días a dos personas a dos hombres todavía hay uno en busca y captura porque han tenido desde el pasado mes de junio a dos niñas de 14 y 16 años confinadas en un piso ocupado y allí drogándolas y dedicándolas a la prostitución abusando de ellas sexualmente hemos preguntado a la consellera si va a abrir una investigación en su consellería o en ese centro tutelado porque estas niñas serán tuteladas de la consellería de políticas inclusivas Matizaría una cosa de su pregunta y es que no se puede escapar de un sitio en el que no están encerradas quiero decir los centros de menores de esta comunidad y de cualquier otra son casas donde residen niños y niñas bajo la tutela de la eterna etat como podría ser el piso o la casa de la familia con la que residen sus progenitores por lo tanto difícilmente se pueden escapar cuando ellos y ellas entran con total normalidad y salen con total normalidad al igual que lo hacen en sus casas en sus residencias con sus padres con los progenitores con sus abuelos o con la persona con la que vivan esto es tremendo a mi la verdad es que me ha parecido una barbaridad pero quiero que escuchéis la segunda parte porque he dicho el consellera que son menores es decir que entra y salen pero tú en tu casa si tu menor lleva siete días sin aparecer pasa algo lo pones en conocimiento de alguien había que matizar entonces le hemos preguntado en la segunda parte y esto es lo que nos ha dicho después sobre todo porque le hemos dicho oiga algo no ha funcionado y ella defendiendo a su consellería ha dicho esto el protocolo funcionó el protocolo se activó en el momento en el que tocaba se está pensando estaban bajo la tutela de la consellería quiero decir que algo habrá que revisar de algún protocolo para que estas cosas no se hagan pero quiero decir es que son menores igual que lo son es mi hijo mi hijo puede bueno ahora es difícil porque tiene 17 meses pero cuando sea más independiente puede irse al colegio o al instituto con 15 años y de repente no volver a casa hay que mejorar algún protocolo como madre pues difícilmente porque yo lo he llevado al instituto tiene una autonomía y si no ha venido es que algo ha pasado no sé qué os parece bueno indignante yo perdón yo no conocía las declaraciones esto ha sido esta mañana no conocía pero esto es una aberración peor que lo de Oltra claro es que peor que Oltra ya hemos llegado a un extremo brutal a ver si tu hijo desde junio estaban desaparecidas desde junio y no pero que Saniolco le pasa algo pero yo no tengo nada que hacer como que no el protocolo tendrá que marcar que tienes que poner conocimiento de la policía o de quien sea claro pero y la consellería que ha hecho no vamos nos hemos enterado hoy a través de los medios de comunicación es decir no han hecho nada no han hecho nada se ha tenido que infiltrar una madre una propia madre se ha infiltrado para poder solucionar la madre la madre se infiltra a instancias de la guardia civil y es una madre que al niño lo tiene a la niña la tenía en tutela ahí o sea la niña se la llevan y la tutela la Generalitat Valenciana y no la tiene la madre y es la madre la que tiene que hacerse pasar a su vez por una niña para poder localizar a los cuatro marroquíes que estaban en esta red han detenido dos creo tres pero es que hay un cuarto al que no pueden detener que está en la cárcel porque está en la cárcel porque está en prisión entonces lo están investigando pero es que ya está en prisión está en picasen la dejación de funciones del gobierno valenciano en materia de menores es brutal pero ¿tiene alguna responsabilidad la consellería? porque es verdad que nos miraban yo intentamos hacer las preguntas de manera muy respetuosa pero nos miraban como si estuviésemos hablando de algo es que hay una cosa que está pasando y ahorita nada más le ocurre reiteradamente y le pasan las cortes y le pasa aquí cuando se le hace una pregunta ella suele cogerse a una de las partes de la pregunta que habla y repite muchas veces y al final se va sin dar la respuesta a la pregunta así es y esto es una cosa que está ocurriendo reiteradamente hoy por ejemplo con la que vamos a ver en la grabación las dos niñas que se escaparon y entonces ya ha dicho tengo que matizar no se escaparon pero no hablamos de lo que la pregunta era si la consejería iba a tomar algún tipo de iniciativa para investigar el tema que sí que ha presentado ya esta mañana el partido precisamente en las cortes la iniciativa de reclamar de urgencia la presencia de la consejera para que de explicaciones y de trasladar a su vez a la comisión europea que está investigando el tema de menores en la comunidad valenciana para ver que ha pasado con estos casos son dos niñas de 14 y 16 años a las que cuatro personas de origen marroquí como bien apuntaba Ignacio mantuvieron confinadas en un piso ocupado ilegalmente y a las que les suministraban psicotrópicos y otras drogas para después abusar de ellas sexualmente es una cascada de 7 u 8 delitos o sea ante un juzgado son 7 u 8 delitos repugnantes y además repugnantes es verdad que si perdona perdona Andrés no no sigue no que que a ver yo entiendo lo que ha dicho vale es decir entiendo el ejemplo que ha querido poner con su hijo y todo eso y creo que no hay malicia y yo creo que el gran problema que tiene esta gente me recuerda un poco a lo de Irene Montero y la ley sí solo sí es sí es la falta autocrítica la falta de humildad vamos a ver si te has confundido pues dilo y ya está lo peor es mentir o lo peor es ocultar como parece la verdad Jorge estábamos esperando que dijese bueno vamos a abrir una pequeña investigación a ver qué ha pasado nadie está culpando a nadie a ver qué ha pasado qué ha podido fallar qué falta de conocimiento pueden tener los profesionales que trabajan en ese centro acerca de esas menores que ya son susceptibles de probablemente juntarse con personas pero nos pasa igual que con el tema del marido de Oltra el ex marido de Oltra es decir cuando pasa eso y yo no sé la actuación no sé el detalle le hemos preguntado en cortes para ver que nos expliquen el detalle pero cuando pasa esto y esas personas ponen la denuncia digo los responsables del centro de tutela ¿vale? lo habrán comunicado a la consellería la consellera sabría sabría que hace dos meses que han desaparecido al día siguiente el propio centro puso la denuncia ahora ¿qué ha hecho la consellería con la denuncia del centro? que pasa lo mismo que con el ex de Oltra es decir el centro pone una denuncia la niña denuncia pero ahí se archiva todo ahí se enmarraña para que no lo adiesentere para que se hacen informes ad hoc y al final se genera un lío que todo no es que todo se ha hecho bien perdona no se ha hecho bien no se ha hecho nada bien en política de menores desde que está el compromiso en la consellería de bienestar social no se está haciendo nada bien por cierto que el marido de Oltra no ha entrado todavía en la cárcel y ahora se va a beneficiar de poder presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo gracias a la ley del CSI que había citado antes pero podía haber pedido a la consellera como en el caso de Oltra perdón a las menores pero el problema que hay ha tenido la oportunidad claro y sin embargo yo creo que con soberbia es que son mujeres es que son luego en las cortes ahí nos rasgamos las vertiduras de la mujer de tal hay que defender hay que empoderar hay que no sé qué bueno pues tiene oportunidades de defender la mujer o por lo menos de haber lamentado la situación claro es decir ha tenido la oportunidad el problema que hay tiene que ver con una cosa que ha comentado Andrés al principio del programa me ha gustado mucho que es el tema de la polarización y de ver al otro como un enemigo ahora entenderéis por qué entro con esto al final cuando estamos en un panorama en el cual todo lo que hace el gobierno todo lo que hace la oposición es se pone en tela de juicio al final pasan cosas como esta es decir hoy vamos a ocultar esto porque nos van a echar a nosotros la culpa entonces y con esto no estoy justificando a esta gente está hecho muy mal pero al final creo que todos tienen culpa porque al final si estás en un ambiente pues tan enrajecido y tenso pues pasan cosas como esta yo creo que tienen que tener responsabilidad el gobierno cuando tiene que reconocer sus culpas y la oposición en hacer oposición cuando tiene que hacerla en este caso me da una sensación de que el centro fue bastante diligente y sí que interpuso la denuncia perdón Andrés es que en esto no todos actuamos igual es que el problema es que esto se hubiera pasado con un conseller del Partido Popular como cuando el caso de la ex de Oltra el ex de Oltra si se hubiera pasado con un conseller del Partido Popular se habría montado la mundial y aquí el Partido Popular ¿qué ha hecho? presentar una iniciativa en las cortes para que comparezca la consellera a dar explicaciones de qué es lo que ha pasado nosotros no nos tiramos al río para ver no, porque tal dimisión no, no vamos a ver qué ha pasado que nos cuenten qué ha pasado como hicimos con el ex de Oltra que nos cuenten qué ha pasado nosotros no actuamos como ellos porque ahora ya habría alguno con camisetas si esto hubiera pasado al revés camisetas llorando atándose a una farola allí a decir lo mal que está gestionando el Partido Popular no decimos eso decimos que den cuentas que lo expliquen que lo investiguen y que nos lo cuenten porque tenemos la obligación de saber qué está pasando entonces no todos actuamos igual no es un tema de revanchismo político es decir ellos actuamos de una determinada manera y nosotros estamos actuando de otra lo que pasa es que ante una cosa como estas hay que pedir explicaciones un último batiz lo ha apuntado Ignacio el que quiera porque tengo aquí lo de machista franquista fascista racista el que quiera que me lo diga la primera vez que he leído esta noticia dice cuatro hombres cuatro hombres de origen magrebío marroquí o argelinos o cuatro noruegos o cuatro finlandeses o cuatro estadounidenses de California es muy importante ese tema a pesar del que es muy importante tenemos que dar cuidado con esto para no generar xenofobia pero es verdad es verdad que el conocer la procedencia de los agresores probablemente nos da también datos para una estadística para saber qué es lo que está pasando y quería hacer un apunte también esto que se ha descubierto ahora con la actuación de la guardia civil y esa valiente madre de una de las niñas tiene un antecedente si recordáis hace aproximadamente un año por ahí también la guardia civil rescató de una vivienda en la que estaba con una persona mayor a una menor tutelada que había escapado del centro es decir que no es un caso aislado que se produce después del de la menor abusada y no olvides la patina hay que descubrir cuál es la vía para llegar a esas menores hay que descubrir cuál es la vía para llegar a esas menores lo cual yo creo que es el objeto por reiteración de una investigación a las que le regalaban relojes ropa patinetes es decir si una menor llega al centro tutelado con ropa con patinetes o con unos pendientes pues algo está pasando claro yo creo que esto empieza ahí no se vayan es verdad que este asunto nos genera mucha indignación porque son temas muy sensibles que además hace que la sociedad entera se tambalee cuando a una menor a un menor a una persona vulnerable le ocurren estas cosas desde el mes de junio más de seis meses han estado las dos menores sometidas a todo tipo de fantasías de esos cuatro monstruos que las tuvieron ahí en ese piso ocupado no se vayan volvemos enseguida hablamos de otros asuntos dicen que el agua es necesaria para sobrevivir pero eso es quedarse corto porque somos muy de saltar de cantar en la ducha y muy de bebernos esta botella que está muy llena de vida de muchas vidas el agua no nos hace falta solo para sobrevivir nos hace falta para vivir muy fuerte Bezoya, agua de mineralización muy débil, agua para vivir muy fuerte. Volvemos a Alicante Actualidad. Es verdad que tenemos una buena noticia, claro, algunas buenas noticias tenemos también en este programa y es que ya se va a empezar a construir la ciudad de la justicia en Alicante. Por fin Alicante, una ciudad que tiene desperdigados los juzgados por distintos lugares y que esto genera también mucha más lentitud de la justicia. Esta semana el presidente Puig y toda la comitiva donde estaba la consellera de Justicia y también las autoridades locales de Alicante se anunciaba que se inician esas obras del Palacio de Justicia. Es cierto que probablemente la ciudad de la justicia de Alicante llega tarde, pero desde luego siempre aunque sea tarde es buena la dicha. Y en cualquier caso todo lo que se ha aprendido en la arquitectura judicial durante estos años se ha podido aplicar precisamente en este proyecto que me parece de una consistencia memorable. En esta ciudad de la justicia de Rafael Altamira las 400.000 personas del Partido Judicial de Alicante encontrarán un mejor servicio mejor fundamentalmente por tres razones. Primera, ya se ha comentado, la reunificación de los juzgados. Esta sede acabará con la dispersión actual y albergará la mayoría de los órganos judiciales de Alicante. En segundo lugar, porque acercará más los servicios a la ciudadanía. Aquí se prestará una atención integral a las víctimas de violencia de género. Estarán disponibles los gabinetes psicosociales de las otras oficinas y responderá sin duda a las exigencias actuales. Un edificio, por tanto, moderno, accesible y sostenible. Y este nuevo complejo es la mayor inversión que hace la Generalitat en una infraestructura judicial en los últimos 20 años. Grandes inversiones que llegan ahora de la mano de la Generalitat valenciana. Bueno, hacía falta la ciudad de la justicia. Os voy a contar una maldad, que es verdad que esta comparecencia estaba prevista en una carpa que habían puesto en los terrenos donde se va a construir la ciudad de la justicia, pero así de caprichoso es el destino y también la meteorología. Empezó a hacer viento y nos llevaron, por si acaso se volaba la carpa, por si acaso se volaba. Como los hospitales de campaña. Están acostumbrados a que se les vuelen las carpas. Pues nos llevaron al edificio. Yo quiero recordar que el 30 de mayo del año pasado estuvimos en ese mismo lugar, en el edificio de cristal que hay frente a los jugados, viendo precisamente ese proyecto que han dicho que va a poner la primera piedra. Estamos en lo mismo. Ahora sí que han anunciado formalmente que empiezan las obras. Van a empezar las obras. Y recuerdo... Anunciaron en el proyecto, en la licitación, es decir, es verdad que han ido anunciando probablemente con la misma maqueta. Exacto, con la misma maqueta, etcétera, etcétera. O sea, que nos retrotrae al 30 de mayo. Que esta inversión es necesaria, sí o sí, es necesaria. Alicante lo necesita. Que al propio presidente le sale la risa cuando dice, llega tarde. Llega tarde, pero nunca es tarde. Llevan ocho años ahí deshojando a la margarita y luego dice, es la mayor inversión que se va a hacer. No han hecho ninguna. Con lo cual dices, bueno, la mayor o la menor no lo sabemos. Pero en infraestructuras sanitarias, cero. Pero en las de justicia, menos un. Fatal. Pero además es que lo curioso de esto, que lo comentaba un poco a micro cerrado, es que lo primero que hacen es ponerle nombre a las cosas. Ya tiene la ciudad de la justicia, ya tiene nombre. Rafael Altamira. Lo que no tiene es piedras. Lo que no tiene es paredes. Lo que no tiene es documentación. Pero ya nombre ya tiene. Hay un dato significativo y es que uno de cada cinco ciudadanos de la comunidad valenciana acude a la justicia alguna vez. De manera normal. Es decir, que necesitamos los juzgados. Lo que pasa es que, perdón, lo que pasa es que si para abrir esa ciudad de la justicia lo que se hace es cerrar la jugada de violencia de género de San Vicente y cerrar esa asistencia jurídica para llevarla a Alicante, pues tampoco vamos bien. Tampoco vamos bien. Si lo que se cierra es la vila para llevarlo a... Perdón, Benidorm, para llevarlo a la vila, tampoco está bien. Los más enfadosos están los de Novelda. Novelda está un poco más lejos. Claro, o Novelda. Es decir, es que al final llega un momento que esta reunificación de juzgados, dices, no se está apostando por una mejora en la atención. Es decir, ya veremos cuándo termine la obra esta. Es decir, ya veremos cuándo termine, pero que la verdad es que no se está apostando por una mejora en la atención la justicia para la gente, aunque sí, como dices tú, cada vez más recurrimos a la justicia por lo que sea, por temas civiles, temas no tienen por qué ser todo muerte y asesinato. Pues esperemos que por ese palacio de justicia no pasen muchos políticos, porque es verdad que esto de la política y la justicia parece que también es una carrera paralela. Esta mañana en el programa de Antena 3 con Susana Griso, el presidente del Partido Popular, Carlos Mazón, ha pedido una comisión de investigación por el caso Azud, que cada vez está desvelando más nombres y más situaciones muy comprometidas para el Partido Socialista. Hemos pedido una comisión de investigación en las Cortes Valencianas porque hay gravísimas acusaciones sobre Chimo Puts, sobre su partido durante demasiados años, y se nos ha dicho que no. Bueno, también se nos dijo que no en la comisión de investigación sobre el caso del marido de Mónica Ultra. También se nos dijo que no... Beneficiado por la ley del Solosí, sí, por cierto. Otro de los beneficiados por la ley del Solosí. Fíjese con este asunto, que la víctima, de la que nadie habla, nadie ha pedido perdón a la víctima, nadie ha hablado de la víctima, que se llama Maite, que ha sido la persona que la llevaron esposada al juzgado, que se encargaron informes para desacreditarla, y no se le ha pedido perdón jamás. Y al final el gran beneficiario de toda esta historia va a ser el monstruo que fue presuntamente protegido por Ultra y por nada menos que 13 altos cargos del gobierno valenciano que siguen en sus puestos hoy. Y resulta que el gran beneficiario de esta historia va a ser el marido, el exmarido de Mónica Ultra, acusado desde hace bastantes años y que todavía no ha entrado en la cárcel. Hombre, me dice usted, me preocupa, hombre, lo que quiero es que nos cuenten la verdad. Es que en el caso azul se implica directamente a la campaña de Chimo Puig en las primarias para dirigir su partido. Hemos conocido estos días también la implicación de José Asensi, ya ha saltado su nombre también a las portadas, por el senador y profesor en la Universidad de Alicante, senador por el Partido Socialista, por, al parecer, por conseguir también dinero. Planquear o transformar el dinero. Facturas con empresas, pantalla... El entramado es brutal, ¿eh? El entramado es brutal. Aquí hay dos cuestiones curiosas. La primera es que coincide en el tiempo cuando todos ellos estaban recriminando al Partido Popular que si tenían corrupción, que si nos estamos financiando X o Y. Que la ironía y la hipocresía es brutal. Pero lo segundo es el circuito económico que parece ser que están desvelando las investigaciones judiciales, que es que el dinero ni siquiera estaba en el PSOE. Estaba en el bolsillo de Chimo Puig. Porque es curioso que la actitud de... Lo decía Mazón. Cuando Puig gana unas elecciones internas en el partido, porque se le ha sufragado su campaña interna en el partido, es que ese dinero no estaba en el circuito del partido. Estaba en el circuito de la candidatura de Chimo Puig. Porque si no, el otro candidato también hubiera podido utilizar ese dinero. Sin embargo, solamente quedaba en las manos de la candidatura de Chimo Puig. Esto lo han contado los testigos que han ido con las camisetas que pagaban para Chimo Puig, etc. Iremos conociendo. Yo creo que se van a ir conociendo ya muchos detalles. Con lo cual, Puig debería de dar muchas explicaciones en las cortes. Entonces, José Juan, ahora que tengo a un dirigente del Partido Popular delante, aprovecho, se lo digo en todas las tertulias, al final el caso Azul a veces se olvida que también afecta a gente del Partido Popular. De hecho, el caso Azul empieza por una denuncia por el cuñado de Rita Barbera y por el vicealcalde de Rita. Entonces, a veces olvidamos eso. Entonces, yo creo, sinceramente, que... Pero al final no es una cuestión de partidos, es de la zona. Claro, es que es a lo que voy. Entonces, yo creo, sinceramente, José Juan, que Carlos Mazón tiene que ser más prudente. Porque a lo mejor... Hoy ha sido Asensi, pero a lo mejor mañana sale alguien del Partido Popular. Entonces, Carlos Mazón, ¿qué va a hacer? ¿Se va a callar la boca? Pero, Jorge, debería de escucharlo. Claro, es que hay que ser prudente. Jorge, es que la vinculación, lo decía Andrés, la vinculación que históricamente se ha hecho sobre este tema es vincular las siglas de los partidos a la corrupción. Y la corrupción es de personas. No de instituciones. El Barça, el Madrid o el Atlético de Madrid, en el ámbito del fútbol, no son corruptas. Si pagan o no pagan impuestos a Hacienda o no lo dejan de pagar, es cuestión de los dirigentes que dirigen esas sociedades. El problema de la corrupción es de personas. Pero cuando llegamos a un punto como es el tema de Azud, donde lo que se está viendo, presuntamente, lo que están diciendo las investigaciones, es que el Partido Socialista pagaba campañas internas para determinadas personas. Es decir, no hablamos de una corrupción de personas. Estamos hablando de una corrupción de una institución, que dista mucho de la parte que tú dices. Que haya dos personas que hayan metido la mano que se la corten. Que le corten la mano. Porque si han metido la mano donde no debían, que le corten la mano. Pero lo que no se puede hacer es que la organización utilice todos esos recursos para financiarse, para competir con el resto. Y lo que hizo Chimo Puig es incluso engañar a los suyos propios, porque competía con sus propios amigos del partido. Totalmente de acuerdo. Pero el problema que hay, a lo que voy, José Juan... El candidato que compitió con Chimo Puig en esas elecciones, hoy es su director general. Es director general con él en presidencia. Curioso el tema, ¿eh? Sí, totalmente, pero vamos a ver. Quiero terminar hablando de algunos temas más. Y menos mal que has matizado, que has dicho que se la corten la mano, como dijo Lola Flores Colón. Siempre la mano. No, pero digo, ¿por qué se la van a cortar? Si robar ya no es robar, malversar ya no es malversar. También es verdad. Si robo, pero no robo para mí, que robo para no sé cuánto de eso... También es verdad. Depende de quien lo haga. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué le van a cortar la mano? Eso es muy drástico. Quiero hacerte una pregunta, Diego, Jessy. ¿Tú crees que va a haber adelanto electoral de las autonómicas? Espera un momento, porque se lo preguntábamos también al presidente Carlos Mazón el otro día y esto nos decía. Yo creo que la provincia de Alicante en particular y la comunidad valenciana en general está preparada para el cambio y lo antes que se le pueda consultar, antes se podrá producir ese cambio. Así que, pues como estamos preparados para el cambio, cuanto antes se produzca, pues mejor para todos. Algunos dicen que en marzo... ¿Te acuerdas de Julián Lago? Cuando habías dicho... Creía que ibas a decir, pero no me lo diga ahora. Después de la publicidad. Mira, una cosa son los deseos de Mazón y otra la realidad. Es que marzo es pasamañana. Yo creo que no... Mi percepción es que no va a pasar. Si no va a marzo, irá a la misma vez que las municipales. A cuando le toca, claro. O tres semanas antes que las municipales. Ahí ya no puedo afinar tanto, pero... No, le tocaría tres semanas antes que cuando se celebraba. Sí, sí, sí. Un mes, un mes, un mes. 28, hace cuatro años, puede irnos a... Técnicamente o legalmente, legalmente, diputados, no es posible hacerlas coincidir. Sí, sí, sí. Sí, es técnicamente. En las últimas elecciones, Puch, hablando de una agenda propia valenciana, adelantó las elecciones un mes. Hay días que hemos ido a votar... Pero las puso junto con las nacionales que se celebraron. O las nacionales junto con las autonómicas. No sabemos mucho. Sí, hay veces que hemos ido a votar. En el momento sí que le... Ahora, lo que se hizo fue adelantar un mes. Ahora, por lo que preguntabas, Diego, al final lo que se hizo fue pedir un informe para saber si podían volver a retrasar ese mes y volver a... En el caso de que se quiera convocar con las locales, se va a poder hacer. Simplemente hay que disolver las cortes 55 días antes. ¿Sabes por qué he dicho...? No, no es gratuito. ¿Sabes por qué he dicho lo de que no creía...? Porque creo que si hay elecciones mañana, el que dice mañana, dicen las pierdes. Y creo que de aquí a mayo va a intentar tomar... Le están pasando tantas cosas... Pero que coincida con las municipales será mejor o peor para Puig. Bueno, hay dos tesis. Hay una tesis que dice que él va a ir a las elecciones con sus alcaldes, porque son los que no le pueden hacer un poco... Que el golpe no sea tan duro. Y hay otra tesis que dice que si comienza, y como parece que ya está empezando a decaer la intención de voto hacia el Partido Socialista de una manera muy lenta, pues que podría adelantarlas precisamente para que el golpe que ya se prevé sea para que va a ser fuerte para Compromís y Podemos no sea tan fuerte para los socialistas. Pero es que eso ahora mismo solamente lo sabe él. Tengamos en cuenta que el escenario ahora mismo está con una huelga de médicos que va a tener su manifestación plena en los meses de abril y mayo. Con una situación de los casos de corrupción que a cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. La verbena del tajo, seguro. ¿Habéis visto los carteles? Juan seguro que sí, pero los carteles que ha puesto Mazón por ahí que dice, sonríe, ya se van. Yo creo que el Partido Popular tiene que tener más prudencia. O sea, el otro día escribía un artículo, no me acuerdo quién, decía Feijov, presidente, llevándolo a lo nacional, próximo presidente del gobierno. Al final hay un voto oculto, yo creo que confiamos demasiado en las encuestas y hay que tener prudencia. Y Chimo Puig tiene una cosa, José Juan lo sabrá mejor que está más en Valencia, pero yo creo que Chimo Puig no es una persona que caiga mal. O sea, no es una persona que la gente esté deseando que se pire, ¿no? O sea, entonces yo creo que eso puede ser una baza para él. Sabe aguantar el pulso, ¿eh? A ver, Chimo Puig lleva en política desde los 20 años, con cargo oficial. Fue secretario, fue el jefe de gabinete de Joan Lerma, ha sido alcalde de su pueblo, presidente de diputación, diputado nacional, diputado autonómico, presidente de la Generalitat. Lleva vinculado a la política con cargo público desde hace... Esto se lo sabe. Bueno, Carlos Mazón también lleva mucho tiempo, ¿eh? Carlos Mazón ha trabajado en el sector privado los últimos 9 años. Sí, sí, pero bueno, ya fue diputado de otras estructuras... No, no, no estaba criticando la trayectoria, estaba criticando que no le va a pillar por sorpresa. Que Puig lleva una trayectoria que donde todos vamos él vuelve. Es decir, lleva toda la vida en esto. Se sabe muy bien lo de las convocatorias electorales, sabe muy bien interpretar las encuestas y sabe muy bien... Y va a hacer lo que a Chimo Puig le venga bien, no a la sociedad valenciana, no a lo que le interese a la sociedad, ni a Feijón, ni a Sánchez... No va a hacer lo que le venga bien a Chimo Puig, ni siquiera al Partido Socialista, ¿eh? Lo que venga bien a Chimo Puig. De todas formas, los resultados de la comunidad se suman todos, claro. O sea, esto no es como aquí, no es un 2-1 ni un 3-0, se suman todos. Pero quiero decir, yo creo que va a haber unas diferencias abismales en el voto que saque el Partido Socialista en toda la provincia de Alicante, con el que pueda sacar en Castellón o en... O sea, yo es que... y no hago un chiste. Yo no sé cómo en Alicante hay quien va a votar al Partido Socialista. Tras base Tajo Segura, el Plan Hidrológico Nacional que ya se cargó el PSOE, la conexión Aeropuerto Renfe, los presupuestos nacionales del Estado que nos hemos quedado, y así a nivel muy local, me quitan hasta el CICU. Y la candidata es la Barceló. La candidata es la Barceló, que las campañas de salir en la tele por el COVID, para mí, ahí se hizo famosa, para mí le hicieron más mal que bien. Pero tienes que pensar que el votante medio, eso yo creo que no lo tiene en cuenta. Es decir, el votante medio, por ejemplo, lo de la ley solo sí es CIC, ¿por qué el Partido Popular está ahí sacando tanta tajada de eso? Hombre, hay 188 a las ulas sexuales que ya han reducido. Claro, no, sí está claro. Que si yo tengo un familiar, un pariente, un amigo, un conocido o una persona que ve en un medio que le han reducido a la condena, como la señora esa de Castilla y León, que tiene que estar protegida, le ha tenido que poner Marlaska, protección, porque ha dicho el profesor que la va a matar. Sí, sí, sí. Es que es vergonzante, la ministra, la secretaria es vergonzante. Lo que es lamentable es que alguien que dice, en cuanto salga te mato, se pueda aprovechar de esa ley, que no deja de ser una ley, esté mal hecha o lo que sea, en el momento en que usted me está violando la ley a la cárcel otra vez. Pero el problema que hay con el Código Penal Español, y voy a ser duro con esto, termino Andrés, perdona, vamos a ver, yo no entiendo que una persona, un violador, a los 15 años, salga, es decir, si no está recuperado, lo siento mucho, pero tiene que quedarse en la cárcel. Bueno, pero para eso... Soy duro, pero... No, 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 duro, no. Hay informes que aconsejan que vaya saliendo, al final, las cárceles o el sistema penitenciario español no está para propinar venganzas o para vengarse del... Sí, en teoría para rehabilitarse, para rehabilitarse, para rehabilitarse, y así lo tenemos. Hoy es delito penal delincuente. Vamos a terminar este programa, pero lo quiero hacer anunciando, el jueves hablaremos más de Fitur, pero estas son las expectativas que generaron Carlos Mazón y José Mancebo de lo que la Costa Blanca presenta en Madrid este próximo fin de semana, estos próximos días. 125 municipios representados, la delegación más importante de la historia de la Costa Blanca, más de 100 presentaciones monográficas que vamos a realizar desde el paraguas de la Costa Blanca con estos municipios, 30 citas profesionales con operadores turísticos, aerolíneas, tour operadores, etc. Y más de 20 municipios van a hacer demostraciones gastronómicas con lo mejor de nuestra tierra, con lo mejor de nuestra gastronomía, de nuestra huerta, de nuestros productos elaborados, de nuestros vinos, etc. Vamos a hablar de metaverso y vamos a incentivar las ganas de venir a la Costa Blanca a través del instrumento tecnológico del metaverso con presentaciones importantes. Entonces, los turistas, los que pueden estar pensando en si nos van a visitar o no, van a tener a partir de muy pronto la experiencia del metaverso, como la antesala de lo que puede ser a través de un avatar o varios, lo que puede ser pasar un rato en la Costa Blanca. El metaverso es un poco también el introducir un poco la cultura del videojuego, la cultura inmersiva dentro de la propia web. Y nosotros queremos estar ahí. Y además queremos hablar de ello, queremos compatibilizarlo con todo lo demás. Porque aquí no se nos tiene que olvidar que el metaverso nos tiene que servir para inspirar el viaje, pero lo que realmente cunde, lo que realmente da de comer a nuestros hoteles, a nuestros restaurantes, a nuestros comercios, a nuestros taxis, a todo el ecosistema, es la visita presencial. Entonces, sin perder ese norte, queremos introducir, queremos debatir sobre ello, queremos, sobre todo, posicionarnos también a la vanguardia en este sentido. Pues va a estar divertido. En Fitur, el stand de la Costa Blanca, y ahí todos esos municipios, el metaverso que nos va a invitar a vivir experiencias en la provincia de Alicante, en el interior, en la costa y demás. Eso hablaremos más profundamente de Fitur el próximo jueves. Ahora agradezco a los contarturios que hoy se han sentado en la mesa, a Jorge Brugos, muchas gracias, Ignacio Martínez, muchas gracias. Gracias a vosotros. No sé si irás a Fitur, ¿estarás por allí? No lo sé, todavía. O por lo menos sí que vamos a estar pendientes informativamente de lo que pase. Gracias, José Juan Zaplana, y muchas gracias, Diego Fernández, por haber venido. Y a ustedes también, muchas gracias. Nos encontramos en el próximo programa aquí en Alicante Actualidad. ¡Suscríbete al canal!